José Luis Cortázar admitió la autenticidad del video de la reunión con el ex vicepresidente Jorge Glass, en la que entre otras cosas le pide que flexibilice la venta de combustibles en la frontera y la de explosivos para la minería. Sin embargo, dice que el video fue editado para acusar a Glass. Francisco Garcés con sus declaraciones. José Luis Cortázar, quien en el 2014 era director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, utilizó una cuenta de Twitter para exponer su posición sobre el video que grabó en febrero de ese año. Era una reunión que mantuvo con el entonces vicepresidente Jorge Glass. Y acudí a una cita normal con el señor vicepresidente de la república para tratar sobre varios temas relacionados al sector. Señor, quiero recalcar de manera enfática que ni durante esa cita, ni en ningún momento durante todos los años que me desempeñé como funcionario público, ni el presidente, ni el vicepresidente de la república jamás, de ninguna forma, me solicitaron o me dispusieron cometer actos reñidos con la ley o de naturaleza indebida. Fue la respuesta a la filtración del video en el que, entre otras cosas, se ve cuando Glass le pide que libera la venta de explosivos para la minería y suba el cupo de venta de combustibles en zonas de frontera. Y le pide además que no deje nada por escrito de las investigaciones que realizaba sobre supuestos perjuicios en los acuerdos con empresas petroleras que manejaban al menos dos campos. Es claro que el video se encuentra mutilado y ha sido tendenciosamente interpretado y desde mi punto de vista fue filtrado con la única intención de perjudicar al ex vicepresidente de la república. Con su respuesta admitió que el video es verdadero y que él lo grabó en aquella reunión que se hizo días antes de las elecciones seccionales de ese año. La exhibición del video motivó que la comisión de fiscalización de la asamblea abriera una investigación del caso, pero la fiscalía aún no se ha pronunciado sobre si abrirá o no una indagación. Pero en principio en sí mismo no se conoce de esa conversación la ejecución de un delito, no queda claro que realmente se haya consumado, ¿no es cierto? Entonces en principio parecería que no llegamos a la esfera de lo penal. El otro problema para la fiscalía es que si existieran delitos cometidos en esas fechas ya estarían prescritos. Yo creo que desde lo ético es una muestra de estas conversaciones de lo capaz, era capaz de hacer todo para mantenerse en el poder, ¿no es cierto? Y esta es una evidencia de aquello. La otra opción para que la fiscalía inicie una investigación es que cualquier persona ingrese a una denuncia.